Guachabamba Dicen guachabamba Guachabamba Dicen guachabamba Guachabamba Dicen guachabamba Guachabamba Eh, eh, eh Al universo repito mi tres deseos Si hay que pedir pido por pido nuevo Y en ese ritmo raza te lo repito Para tener todo lo que me hace falta Solo necesito un poquito de paredador Por eso ya no desperdicio mi deseo Sé lo que quiero para mantener el fuego Una pasión, un negocio Y una canción de corazón Una pasión, un emoción Y una canción de corazón Vamos Guachabamba Dicen guachabamba Guachabamba Dicen guachabamba Guachabamba Dicen guachabamba Guachabamba ¡Bien! 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 A ver, bueno, ¿sáí? ¿Es ahí? ¡Bien! 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 ¡Bien!